En el sector de la Campana, unidades de la seccional de investigación criminal Sijín han capturado en flagrancia a un individuo conocido como El Paisa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante el operativo se incautaron 4 libras de marihuana, 395 dosis de clorhidrato de cocaína y 48 cigarrillos artesanales de marihuana. Se presume que este individuo desempeñaba un papel importante como dinamizador del tráfico de estupefacientes en la Comuna 1, específicamente en el sector donde fue aprendido. La captura del Paisa es un golpe contundente contra el microtráfico y representa un avance en los esfuerzos por mantener un entorno seguro para la comunidad. Las autoridades resaltan la colaboración de la ciudadanía, ya que es fundamental en la lucha contra el crimen, por lo que se invita a denunciar cualquier actividad delictiva.